sean bienvenidos al vídeo de noticias sección donde presentamos las noticias más importantes del manga y anime sin más comencemos si eres amante de los hoodies o camisas con diseños de tus personajes favoritos visita beautiful halo tienda online de ropa de anime que esperan tienen descuentos increíbles link en la descripción comenzaremos con noticias importantes y es que cada vez está más cerca estos son los nuevos datos sobre la acción de one piece en el número 34 de la weekly shonen jump se ha desvelado el nombre del guionista elegido para el proyecto hollywoodiense tratándose de mac owens quien no es ningún inexperto pues anteriormente participó en el guión de series tan populares como los defensores luke y agentes de shield además posterior al anuncio oficial owens comentó al respecto que one piece es una de sus obras favoritas y considera que es un gran honor tener la confianza de oda sensei shuisha y todos los miembros de tomorrow studios a la hora de adaptar esta magnífica aventura en un live action por otro lado asegura que en este proyecto tiene planeado reflejar toda su pasión en una historia fiel y emocionante tanto para los fans más veteranos como para los nuevos que se acerquen a la obra el productor marty adelstein también ha querido aprovechar el anuncio para dedicar unas palabras a matt owens cuando matt nos contó su visión del proyecto supe que era la persona perfecta para el proyecto sobre la historia adelstein adelantó que comenzará desde el arco de es blue y prometió a todos los fans de one piece que encontrarán con este live action una historia auténtica tras haber hablado con el propio oda sobre este proyecto además por el momento no se ha comentado nada sobre una posible fecha de estreno y recordamos que la serie estará a cargo de tomorrow studios asociación entre la productora marty adelstein conocidos por prision break y team wolf e itv studios seamos sinceros todos tenemos lo peor para este tipo de adaptaciones pero me gustaría saber qué piensan en los comentarios por otro lado se viene una segunda temporada para hero mask esto fue anunciado a través del sitio web oficial de la serie donde además de publicar un nuevo vídeo promocional se especifica que la misma se estrenará exclusivamente en netflix en todo el mundo el viernes 23 de agosto con respecto al staff hiroyasu aoki director de x-men no game no life hunter x hunter regresa nada más y nada menos como director guionista y en la composición de la serie mientras takahisa katagiri director de animación de block c y flsl por dar unos ejemplos está diseñando nuevamente los personajes de igual forma takashi nakamura y yuki sonoda lo hacen como directores de arte y katsuya llamada en la ambientación artística siguiendo con más anuncios se ha revelado una nueva imagen promocional y la fecha de estreno oficial para el anime azur lane esto fue anunciado a través del sitio web oficial para el juego de teléfonos de shangai manju y shaman yonshi donde se confirma su estreno para el próximo mes de octubre esta adaptación del conocido juego llegará de la mano de bamburi animation studio bajo la dirección de tensho conocido por su desempeño en proyectos como grisaya rewrite y kim osa mientras que jim hagan ella encargado de los escenarios del juego demon bane y de los guiones en kamen rider game y gulti crown se encuentra a cargo de los guiones de la serie el presidente de kyoto animation confirma la destrucción de todo el material del estudio esto se dio a conocer en una entrevista para los medios de comunicación de la cual hideaki jata declaró que todos los materiales de animación y computadoras anteriores alojados en el edificio del estudio 1 se destruyeron en el triste incendio del pasado jueves especificó que a pesar de no conocer todos los detalles el importe de los daños es extremo y que representa un golpe serio para la empresa y para la industria del anime en general por el momento sólo queda esperar que surjan más detalles al respecto pero aprovechamos para recordarles que el suceso aconteció el jueves de la semana pasada alrededor de las 10 30 de la mañana cuando se desató un incendio devastador en el primer estudio de kyoto animation en el que fallecieron 33 personas e hirió a otras 35 un total de 30 bomberos respondieron al incendio que no fue apagado por completo hasta las 6 20 de la mañana del viernes además la policía de la prefectura de kyoto detuvo a un hombre de 41 años de edad que presuntamente usó gasolina para iniciar el incendio y está investigando el caso como un incendio provocado de igual forma la ayuda continúa por ejemplo la autora de flygin witch donará parte de sus ventas al estudio esto lo comentó a través de su twitter oficial donde especifica que donará específicamente una gran parte de las ventas del octavo volumen del manga que saldrá a la venta el próximo 9 de agosto y contar en su lanzamiento con una edición simple y una edición especial la cual incluirá como extra un cd drama con los personajes de esta comedia además es importante destacar que esta no es la primera vez que la autora se apoya en su obra para ayudar en alguna causa por ejemplo parte de las ventas del tomo 7 del manga fueron destinados para ayudar a los damnificados por las fuertes lluvias del pasado año en japón flygin witch es una obra que sigue la no tan común vida de makoto kowata una joven bruja de 15 años quien abandonó yokohama junto a su gato negro chito para vivir en la casa de unos parientes en aomori que es donde comenzará su entrenamiento como bruja profesional y a pesar que de momento sus poderes se limitan a volar por los cielos ella y sus primos kei ichinatsu aprovecharán al máximo cada día la verdad es que es un bonito y gran gesto por parte de la autora ya tenemos un nuevo tráiler y fecha de estreno oficial para evangelion 3.0 más 1.0 al final del mismo y junto a la publicación de una nueva imagen promocional se anuncia la fecha del lanzamiento oficial para japón la cual será durante el mes de junio del 2020 kyoto animation confirma que a pesar del incendio el estreno de la película violet evergarden gaiden continuará según lo planeado es decir que para el 3 y 4 de agosto se emitirá esta película spin off de la adaptación al anime de la novela de kana akatsuki específicamente en el anime geek un festival de animación que se celebrará en la ciudad alemana de manheim esta información no sólo fue confirmada por la web de noticias de hollywood reporter sino que a pesar de la tragedia sufrida por el estudio los organizadores del anime geek aseguran que el estreno se mantiene por petición expresa del estudio japonés por otro lado al evento estaba prevista inicialmente la asistencia en representación de kyoto animation de taichi ishidate y shinichiro hata director y productor de la serie de violet evergarden respectivamente al final ambos no irán asistiendo en representación al anime geek el productor musical shigeru saito con respecto al filme violet evergarden gaiden eien toji dou shuki ninjou se sitúa entre el final de la serie de televisión y la película que sirve de secuela de la misma violet evergarden the movie esta adapta la novela del mismo título de kana akatsuki y aunque inicialmente estaba prevista que se estrenará el 6 de septiembre en japón tras los tristes sucesos muchos fanáticos prevén que tanto ésta como la película secuela que estaba anunciada para enero de 2020 alteren su estreno en japón se viene una adaptación la acción del anime log stage esto se dio a conocer con la imagen promocional que pueden ver en estos momentos protagonizando la portada de la revista sea night o sea 9 que hace dos años que no era engalanada con algo de esta franquicia la revista también incluye una reedición del primer capítulo del manga aunque aún no se han revelado más detalles sobre la producción o su posible fecha de estreno este ya hoy si ya hoy sigue la divertida historia de izumi y ryoma dos chicos que se conocieron en la infancia cuando ambos grababan un comercial juntos ryoma que entonces tenía 10 años se enamoró de izumi creyendo que era una niña al reencontrarse 10 años después ryoma redescubrió los sentimientos que tenía por izumi sin importarle saber que siempre se trató de un chico cuente enamoras de la amiga de tu infancia book descubres que siempre ha tenido pito si alguna vez se han preguntado qué hacen los personajes de shingeki no kyojin durante las vacaciones la respuesta es sencilla protagonizar comerciales de gotas para los ojos por más irónico que suene el cuerpo de exploración de shingeki no kyojin ha prestado sus habilidades en campañas publicitarias que van desde vello corporal hasta el detergente para ropa sin embargo la más reciente es con santem pharmaceuticals una compañía especializada en gotas para los ojos así que como pueden imaginar levy el titán colosal y eren aparecen en estos comerciales con los ojos cansados para posteriormente usar las gotas hostálmicas de santem para refrescar sus ojos fatigados y obtener un cambio de imagen más bien hacia los shojo de hecho la empresa no es ajena al anime otros personajes que anteriormente colaboraron con la compañía incluyen las películas del proyecto evangelium rebuilt sailor moon y todo el equipo del sombrero de paja de one piece incluso la compañía financió su propia serie web de anime protagonizada por 10 chicas con nombres de ingredientes encontrados en gotas para los ojos y así juntas luchan para proteger la salud del planeta ice o ojo en español what the fuck finalmente la nueva temporada de nanatsu no taizai revela su nuevo vídeo promocional y fecha de estreno todo esto a través de su sitio web oficial para la nueva temporada del anime titulado nanatsu no taizai kamigami no gekirin confirmando así que éste se comenzará a emitir durante la temporada de otoño es decir octubre de este mismo año y adaptará la parte final del manga de nakawa suzuki el cual entró en su clímax final el pasado mes de mayo con la publicación del capítulo 310 en la revista weekly shonen magazine con respecto a los miembros del staff esta nueva temporada además trae algunas novedades ya que estudio ding sustituye a a one pictures como estudio de animación en este proyecto además susumu nishizawa quien anteriormente fue guionista de la temporada anterior en revival of the commandments dirige esta nueva entrega mientras que rintaro ikeda conocido por hakyu houshin engi y tejina senpai se encargará de la composición de la serie por su parte rie nishino de kakegurui adapta los diseños de personajes para la serie de animación en cuanto a la música hiroyuki sawano kota yamamoto y taka fumi wada regresan como compositores al igual que en temporadas anteriores del anime y me gustaría que me dejaran en los comentarios los seguidores del manga más que todo de verdad ha tenido un cambio tan radical ya adentrándose al final del manga me gustaría que me dijeran porque he visto algunos comentarios así que me encantaría que me lo dejaran en los comentarios para leerlos y bueno antes de terminar vamos como siempre con la pregunta de la semana y es una muy general cuál es su película de anime favorita ya saben comenten no se olviden de compartir este vídeo sin más yo soy tart y nos vemos